Budweiser, el rey de las cervezas presenta La despedida de una leyenda viviente La gira del adiós Por última vez en Stockton Vicente Fernández Sábado 13 de abril Arena de Stockton Presentado por Budweiser Invitado especial, Vicente Fernández Hijo Boletos de venta, solo en taquillas de la arena de Stockton Y en Ticketmaster.com